Sal Sal Ya atiende No, le falta Ya atiende No, no, aquí le falta Gracias Dos gotas Dos gotas es chorro No No Esto es como Es rico Ya a ver tío Me va a encantar Desde sin miedo Mi papá quiere más No lo mueva Más agua ¿Me mejoras las conchas? Sí ¿Vale? 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 Me gusta ¿Vale? ¿Vale? ¿Vale?